de mente y a quien veía visiblemente con Jesús durante la misa. El mes de mayo era su predilecto por ser el mes de María. En una carta del primero de mayo de 1912 escribe al padre Agustín, el hermoso mes, mes de mayo, es el más bello del año. ¿Cómo predica este mes las bellezas y las dulzuras de María? Mi mente piensa en los innumerables beneficios que me ha hecho esta querida madrecita. El mes de mayo es el mes de las gracias. ¿Cuánto me quiere la mamá del cielo? Lo he constatado una vez más al alborear este mes de mayo. ¿Con qué solicitud tan maternal me ha acompañado en el altar esta mañana? Me parecía como si no tuviera ella otra cosa que hacer sino atenderme a mí a fin de llenar mi corazón de los más santos afectos. A ella le dirigía constantemente sus oraciones con su arma favorita, el rosario. En 1950 la imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegó a San Giovanni Rotondo cuando él estaba muy enfermo. El padre Agustín escribió en su diario el 8 de septiembre de 1959. El padre Pío atribuyó su curación a la Virgen de Fátima cuando vino el 5 de agosto. Él le dijo a la Virgen con su corazón ardiente de amor, cuando el helicóptero con la imagen de la Virgen daba algunas vueltas sobre el convento antes de partir. Mamita mía, desde que has llegado a Italia he estado enfermo y ahora que te vas no me dices nada. En un momento se sintió con una fuerza misteriosa en su cuerpo y dijo, estoy curado. El padre Pío decía, la Virgen vino aquí porque quería curar al padre Pío. Declara el padre Alesio parente. En los últimos años de su vida el padre Pío se hacía lavar la cara por mí o por el padre Honorato. Una tarde le dije, padre yo no he estado nunca en Lourdes, ¿por qué no vamos juntos a ver a la Virgen? Y me respondió, no es necesario que vaya porque a la Virgen la veo todas las noches. Y entonces le sonreí diciendo, ah, por esto es que se pone guapo y se lava la cara por la tarde y no por la mañana. Y él no respondió, pero sonrió. El doctor Quisbardi estaba una vez en la celda del padre Pío para que le firmara unos cheques. Se fue la luz y quedaron en la oscuridad. El doctor quería ir a buscar una vela, pero el padre Pío le dijo, ¿a dónde vas? No es necesaria una vela. ¿Hay tanta luz en la celda? ¿No ves a la Virgen sentada en aquella silla? El doctor le dijo que él veía todo oscuro y nada más. A sus hijos espirituales les enseñaba a amar a María y saludarla en sus imágenes diciéndoles, te saludo, oh María, saluda de mi parte a Jesús. En sus cartas solía comenzar diciendo, Jesús y María sean siempre con vosotros y con todos los que aman con puro corazón. Que Jesús y María te conforten y te ayuden. Quisiera volar para decir a todas las criaturas que amen a Jesús y María. Que Jesús y María reinen en tu corazón y en tu familia. Que Jesús y María estén siempre con vosotros y os liberen de todo mal y os consuelen en todas vuestras aflicciones. En su habitación tenía una imagen grande de la Virgen que colgaba de la pared a los pies de su cama y, mirándola, se dormía como un niño que espera el beso de su madre antes de dormir. Según el padre Rosario de Aliminusa, el padre Pío era la personificación de la oración. Era un hombre de oración permanente. En los pasillos del convento siempre estaba con el rosario en la mano y por las noches en que casi no dormía las pasaba también rezando el rosario. Afirma el padre Tarcicio Zulo que una vez le preguntó al padre Pío cuántos rosarios rezaba cada día y le dijo, si las cosas van mal, unos treinta rosarios. Dos días antes de morir, a quien le pedía que le dijera algo respondía, amen a la Virgen y háganla amar. Reciten el rosario y recítenlo cuanto más puedan. Una tarde al ir a acostarse, no encontraba su rosario para rezarlo durante las horas de descanso. Entonces le pidió ayuda al padre honorato diciéndole, dame el arma. En una oportunidad lo visitó el obispo Monseñor Pablo Corta con un oficial del ejército. El obispo le pidió, bromeando, un billete de entrada al paraíso para el militar. Y el padre Pío sonriente le dijo, sí, sí, para entrar al paraíso es preciso contar con el billete de acceso a María Santísima. Le alargó un rosario y le dijo, este es el billete para entrar en el paraíso, rézalo. El padre Eusebio Notte manifestó, una vez en que me encontraba en su celda con otros hermanos, sonó la campana para ir a rezar el rosario. Los otros hermanos fueron, pero yo me quedé. Me preguntó por qué no iba y le respondí que aquel día me sentía dispensado, porque había rezado tres rosarios. Y él me dijo, yo he rezado cuarenta y si pudiera caminar iría. Cuando por parte de algunos católicos e incluso sacerdotes se ponía en duda algunos privilegios de la Virgen como su virginidad, su inmaculada concepción o su misión mediadora, el padre Pío sufría de verdad y expresaba su opinión de modo fuerte y rudo. Cuatro días antes de su muerte le regalaron un arreglo floral por el cincuenta aniversario de sus llagas. Tomó una rosa y se la entregó a un hijo espiritual con el encargo de llevarla a la Virgen de Pompeya. Aquella rosa, a diferencia de otras, no se marchitó. El 23 de septiembre, día de su muerte, el prelado del santuario, un señor Aurelio Signora, viéndola fresca y perfumada, la colocó entre los recuerdos más queridos del santuario. A veces repetía, quisiera tener una voz potente para invitar a todos los pecadores del mundo a amar a la Virgen, pero como eso no está en mi poder, pediría a mi angelito a cumplir por mí ese oficio.